Y era siempre algo bien, algo divertido, pero ahora somos muy conscientes de que quizás para una cierta población no es una fiesta, no es algo para celebrar, porque la historia no es exactamente real. Era algo más una conquista, que dije que estamos aquí para ayudar. Y entonces, ahora, en vez de celebrar la historia de Thanksgiving, lo que celebramos son los valores que representan, los buenos valores que representan. ¿Y qué pensáis que son los valores? Que todos somos iguales, ¿no? No hay niveles socioeconómicos. Bueno, todo bien, me encantaría si fuera eso, pero todo bien no. ¿Qué estamos haciendo ahora? Al final reunirnos, ¿no? Contactar, conexión. Sí, conexión humana, estar con familia, estar con gente que amamos. ¿Vale? Y también, agradecer. Es el momento de parar, un día en el año, parar y pensar en todo lo que hemos hecho en el pasado, y quién nos ayudó a llegar donde estamos, y decir gracias. Y entonces...